Las posibilidades de cobrar esta prestación dependen de lo que hayan cotizado por los progenitores y de las circunstancias de los propios huérfanos. Los jóvenes que pierden a sus padres se quedan muchas veces sin los ingresos que costeaban su manutención o sus estudios. Es importante que la pensión de orfandad tiene una duración, una transitoria y otra en forma vitalicia. ¿Cuándo es transitoria? Cuando el hijo es menor de 21 años. Si al momento de fallecer el papá o la mamá, ese niño tiene 7 años, le van a dar hasta que cumpla 21 años de edad. Con la condición que al cumplir 15 años tiene que presentar la constancia de estudio y al final de cada año las notas de clase para determinar que se aprobó o no aprobó. De esa manera se le prorroga hasta los 21 años de edad. En cuanto a la cuantía de la pensión de orfandad, para hacerlo sencillo, si se le van a otorgar, puede ser, voy a poner un ejemplo sencillo, 100 córdobas le van a dar de pensión al que murió. Entonces le dan 25 córdobas por cada huérfano y 50 córdobas a la viuda, que no es el caso. Entonces es el 25% de lo que le hubiera correspondido recibir al que falleció. En el caso que por desconocimiento del representante pasa un año, dos años, tres años, el derecho es imprescriptible. El artículo 113 de la Ley de Seguridad Social establece que falleció hace tres años. Hasta ahora en esta entrevista se entera de alguien que el niño tenía derecho. Se puede presentar a la oficina del ING más cercana con el certificado de defunción que el huérfano sea menor de 21 años y si es mayor de 15 se hace acompañar de una constancia de estudio y perfectamente le van a reconocer un año para atrás, llegó hoy 10 de octubre, le van a dar la pensión a partir del 10 de octubre del 2022, bajo la lógica que ha pasado muchos años y que no conocían sus derechos de manera que el derecho en materia de seguridad social es imprescriptible. Esto significa que no prescribe el derecho. El seguro social únicamente tiene responsabilidad con sus cotizantes. El cotizante puede ser que esté activo, que usted esté activa, puede ser que esté cesante cuando está desempleado, cuando una persona cotizó el seguro y deja de trabajar para una empresa y no encuentra empleo, se llama afiliado cesante. También esté el afiliado pensionado, también esté el afiliado fallecido. De manera que el INN responde por su afiliado. Cuando no es afiliado, puede ser que sea afiliado obligatorio o facultativo, pero en todo caso es afiliado al INN. De manera que cuando no es afiliado, realmente el INN no tiene ninguna responsabilidad. Para Noticias 12, Nora González.